Frente a los argumentos teológicos que han servido para fundamentar el antropocentrismo o el excepcionalismo humano, bajo esta idea que se presentaba en el Génesis de que somos el único ser creado de imagen y semejanza de Dios para ejercer nuestro dominio sobre las aves del cielo, los peces del mar y los animales de la tierra, las facultades del pensamiento y del lenguaje proporcionan o nos permiten defender nuestra supuesta superioridad desde una posición racionalista y humanista para la que el ser humano y no ya Dios es la medida de todas las cosas. En los inicios de la modernidad voy a hacer algo que solemos hacer siempre, tanto yo como Alejandra, y ya se ha convertido en una especie de vicio filosófico que es empezar criticando a Platón o a Descartes, que es una cosa que supongo que desde el siglo XX está bien vista y bastante común en estos contextos, pero bueno, decía que Descartes, siguiendo algo que ya decían Aristóteles, otros filósofos de la antigüedad, postuló la razón como la única cosa que nos hace hombres y que nos distingue de los animales y aquí, a pesar de que podría haber cambiado hombres por ser humano, entiendo que seguramente Descartes no tenía en mente ser humano en general, sino que probablemente no tenga sentido traducirlo en forma genérica y decía que la razón es la única cosa que nos hace hombres y para demostrar esto plantea en el discurso del método un experimento mental que, como veré, voy a comentar muchos experimentos mentales a lo largo de la charla, se parece mucho a lo que Turín planteaba en su famoso juego de la imitación. Básicamente, Descartes plantea la posibilidad de que un autómata llegue a imitar perfectamente el aspecto y el comportamiento de un humano o de un animal, por ejemplo, de un mono. Curioso también porque dentro de nuestra pirámide, de nuestra jerarquía de la inteligencia, siempre solemos situar al humano dentro del lugar más alto y luego a los animales que más se nos parecen, como los grandes signos. Pero bueno, decía que este autómata, para saber si este autómata realmente se trata de una máquina o de un humano, Descartes plantea dos criterios. En primer lugar, dice que si bien se puede concebir que una máquina esté hecha de tal modo que profiera palabras, no se concibe que ordenen varios modos las palabras para contestar al sentido de todo lo que se le diga. Y en segundo lugar, sostiene que incluso si esta máquina pudiera hacer las cosas tan bien y acaso mejor, como un humano, no dejaría de fallar en otras cosas. Digo, empiezo comentando o criticando a Descartes, no únicamente por vicios filosóficos, sino porque es curioso que cuatro siglos más tarde sigamos aplicando los mismos criterios para evaluar o para hablar de la inteligencia de las máquinas. Esta cuestión de la inteligencia de las máquinas es tomada de nuevo por Turín en los inicios de la informática moderna, especialmente en un artículo que se titula Maquinaria computacional e inteligencia, de 1950, justo, donde intenta dar respuesta a la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Pues, bueno, ¿pueden pensar las máquinas? Rápidamente desestiman la mayoría de argumentos, sobre todo de carácter teológico o moral, que piensan que pensar, justamente para la redundancia, que piensan que pensar es una función del alma inmortal y, por tanto, un don divino, pero sí que se toman en serio otras que apelan a la falibilidad de la máquina, por ejemplo, a partir de demostraciones matemáticas que toman el teorema de Gödel y la imposibilidad de que ciertos axiomas dentro de un sistema matemático se puedan demostrar sin apelar al propio sistema. También se toma en serio la falta de conciencia de la máquina, en el sentido de que, por mucho que profiera palabras, no entiende su sentido, sino que se limita únicamente a articular o a manipular símbolos formales. La limitación de sus capacidades, esta cuestión que ya planteaba de Cag, de que siempre habrá algo que no pueda hacer y, por lo general, ese algo se toma como una precondición o un requisito indispensable para atribuir inteligencia o la informalidad de la conducta, o sea, la imposibilidad de establecer reglas para cada posible eventualidad en un momento en el que las máquinas no aprendían por sí mismas. Por eso, justo, Turín toma estas críticas o estos argumentos y dice que muchos de los problemas que plantean se superarán cuando aumente la capacidad de almacenamiento y la potencia de cálculo de los ordenadores, algo que posiblemente le podamos conceder, y concluye, algo en lo que también parecía tener el razón, que las máquinas, para que puedan pensar, tienen que ser capaces de aprender. Cito un fragmento de este artículo, el de maquinaria computacional, dice... Un segundo. La idea de una máquina que aprende podría parecer paradójica para ciertos lectores. ¿Cómo pueden las reglas de funcionamiento de una máquina cambiar? Estas debieran describir completamente cómo la máquina reaccionará sin importar cuál sea su historia o los cambios por los que pudo haber pasado. Las reglas son entonces bastante invariantes en el tiempo, esto es cierto. La explicación de la paradoja es que las reglas que son cambiadas en el proceso de aprendizaje son de un tipo menos petencioso, afirmando solamente tener una validez efímera. Que esto, luego, como veremos, se explica también por el paso hacia un paradigma mucho más estadístico o probabilístico para entender la inteligencia artificial en lugar de una máquina pensante o una inteligencia artificial general. Pero bueno, entre las muchas hazañas de Turing, como por ejemplo, haber descifrado, desencriptado la máquina que utilizaban los nazis, Enigma, tal, lo cual ha dado lugar a muchas películas, donde también se incide mucho en su biografía personal o su suicidio a causa de la persecución por su homosexualidad. Hay dos hazañas o dos contribuciones teóricas que llevan su nombre. La primera es la máquina de Turing, que es un modelo matemático que representa un ordenador idealizado capaz de ejecutar cualquier algoritmo y de procesar información virtualmente infinita. Y el test de Turing, que es un juego de imitación en el que un interrogador humano hace preguntas a dos participantes que permanecen ocultos, uno de los cuales es humano y el otro de los cuales es un ordenador. Y en el caso de que sea incapaz de distinguirlos, se considerará que esa máquina demuestra niveles y manos de inteligencia, ya que, en palabras del propio Turing, si una máquina se comporta en todos los aspectos como inteligente, entonces tiene que serlo. La crítica más importante que se ha planteado a este test llegó 30 años más tarde por parte de John Sell, que es un filósofo de la mente, que intentó rebatir este argumento y demostrar que las máquinas no piensan, sino que se limitan a realizar acciones sin entender qué hacen ni por qué motivo. Para ello planteo un artículo que se titula Mentes, Cerebros y Programas, un experimento mental, que se conoce como el experimento de la habitación china, en el que un hombre encerrado en una habitación va recibiendo por debajo del arano de la puerta algunos mensajes en chino, un hombre que, por cierto, no es sino parlante, y, bueno, al recibir las cuartillas con esas cadenas de caracteres chinos, dispone de un manual o de un libro de reglas que le permiten hacer concatenaciones o cadenas de símbolos que a la otra persona que está detrás de la puerta le convencen y hacen pensar que esa persona efectivamente entiende chino a pesar de que no tiene ni idea. Esto es lo que hace que, para Sell, la inteligencia artificial fuerte sea inviable, ya que, en sus términos, la manipulación sintáctica no implica necesariamente comprensión semántica. Es decir, los contenidos mentales no son un mero programa que se dedique a manipular símbolos formales aplicando reglas lógicas, sino que hay un contenido, hay un significado que es el que las máquinas, o en principio las máquinas, tal y como se plantean en el test de Turing, no puedan alcanzar, porque luego veremos que desde el enfoque emergentista de Serle, en realidad sí que entendiendo la conciencia como una propiedad emergente, de entrada no tendría que haber, por principio, ningún inconveniente para la emergencia de una conciencia artificial. En cualquier caso, hay algo interesante en que presentan ambos test, que es un supuesto o una asunción de que es posible evaluar la inteligencia de una máquina únicamente en base a competencias lingüísticas. O sea, ambos test están centrados en el lenguaje, tanto si abogan por la primacidad de la sintaxis como de la semántica. Es interesante porque Benjamin Bratton, en un texto que se titula Outing the Turing Test, comenta que el lenguaje ha desempeñado un rol conceptual muy importante en los debates sobre inteligencia artificial y va a seguir siendo un aspecto crucial, ya que los chatbots y las herramientas de generación de texto son cada vez más convincentes. Algo que vamos a ver con los modelos de lenguaje, como ChatGPT, que seguramente haya sido la última oleada de sistemas algorítmicos que han motivado los discursos en torno a la superación del test de Turing y tal. Pero antes de ello, sería preciso comentar algunas cosas sobre el desarrollo de IA, empezando por su historia. Que aquí quiero hacer una pequeña aclaración porque no dispongo de tiempo para extenderme en esto, pero obviamente la historia de la inteligencia artificial no responde únicamente a modelos mejorados del funcionamiento de la mente o del funcionamiento del cerebro humano, ni los avances en psicología del aprendizaje, sino que, como explica Mateo Pasquinelli en un libro muy reciente y muy interesante que se llama The Eye of the Master, la racionalidad económica ha tenido una influencia importantísima en las teorías de la mente, desde el auge del conexionismo por encima de la IA simbólica, etc. Pero en cualquier caso, para esta charla, como ya he dedicado otras a hacer un análisis más de la economía política y tal, al tema de la inteligencia artificial, aquí me gustaría centrarme únicamente en cuestiones que tienen que ver con eso, filosofía de la mente y cognición. En cualquier caso, los orígenes de la inteligencia artificial son indisociables de la cibernética, que combinaban las matemáticas y la neurofisiología para intentar estudiar los procesos de control y de comunicación tanto en seres vivos como en máquinas, entendidos como sistemas de autorregulados cuya característica principal es el procesamiento de información. Hasta la década de 1980, el enfoque principal fue la llamada IA simbólica, basada en la manipulación lógica de símbolos y reglas formales, lo que comentábamos respecto a la sintaxis y la crítica que le hizo Cell, y el resultado fueron sistemas expertos que eran muy hábiles en una tarea determinada, pero que no servían para nada fuera de este dominio particular de aplicación. Por ejemplo, el más importante seguramente sea Deep Blue, que fue este sistema desarrollado por IBM que consiguió ganar en 1997 a Kasparov, que en aquel momento era el campeón mundial de ajedrez, lo cual parecía una afrenta y una pérdida de dignidad humana de consecuencias inimaginables. Lo que ocurrió fue que se comprobaron las limitaciones de este enfoque al no dar como resultado sistemas que tuvieran una aplicación general, sino únicamente esas aplicaciones demasiado específicas, lo cual produjo un invierno del IA, que son periodos en los que la inteligencia artificial recibe poca financiación, poco interés mediático, etc. y posteriormente, a causa del aumento de potencia computacional y otros factores económicos, se dio un auge del conexionismo, que es un enfoque que, como comentaba antes, prima la estadística y la probabilidad y que parte de que las funciones cognitivas no se pueden implementar de arriba a abajo, como en el caso de las reglas de la construcción de sistemas de IA a partir de reglas simbólicas, sino que la inteligencia emerge de las conexiones y de las interacciones de una gran cantidad de unidades de procesamiento simple, por lo cual se conocen como redes neuronales y que pretendidamente se supone que imitan el funcionamiento del cerebro humano, aunque esta bioinspiración está bastante... hay que tomarla con pinzas. Digo que esta es el lugar de deducir simbólicamente las conclusiones a partir de premisas, utilizan una red que evalúa datos de entrada y a partir de ello ofrece una respuesta probabilística. En el caso del aprendizaje automático o el machine learning, este proceso parte de tres pasos, primero se recopilan datos, luego se entera el modelo con esos datos y se espera que pueda hacer probabilidades adecuadas a partir de datos nuevos y en el caso del aprendizaje profundo se utilizan muchas más capas de procesamiento, lo cual permite encontrar patrones mucho más complejos y útiles dentro de esos grandes volúmenes de datos. Hay una capa de entrada que recibe un input o datos que pueden ser imágenes, textos, etc. Y estos son procesados por las capas intermedias que pueden tener un número bastante alto. O sea, la primera red neuronal, que era el perceptrón, tenía solo una capa intermedia o capa oculta y ahora pueden llegar a tener 3.000 perfectamente y luego llegan a la capa de salida que emite un resultado o una predicción. Este proceso se repite una y otra vez hasta que se van ajustando las variables para evitar los errores o la distancia entre el resultado la predicción correcta y el error. Entonces, vamos a entrar ahora a GPT. Uno de los subconjuntos más prometedores del aprendizaje automático es el procesamiento del lenguaje natural que se utiliza para procesar, interpretar y generar textos. A pesar de que han cobrado protagonismo últimamente, se remontan a finales del 1960 con el ISA, que era un chatbot que además es curioso porque parodiaba las funciones de, además, una escuela particular de psicoterapeutas que lo que solían era plantear la pregunta, o sea, plantear lo que les había dicho el paciente y dándole la vuelta para plantearlo como una pregunta, que es básicamente lo que hacía el ISA. Y básicamente fue uno de los primeros programas sobre los que se dijo que habían logrado superar el test de Turing, ¿no? Haciendo algo tan simple como invertir el orden de la oración para proponerlo como una pregunta. Entonces, en la actualidad, la punta de lanza del procesamiento del lenguaje son los grandes modelos como GPT o como Lambda, que son redes neuronales entrenadas con grandes cantidades de datos, capaces de mantener conversaciones y de generar textos que en principio o que por poco son indistinguibles de los de un humano, utilizando técnicas estadísticas para predecir cuál es la palabra más adecuada para cada contexto. Entonces, esto ha revierto la pregunta planteada por Turing y ha hecho que muchos consideren su test superado, empezando por OpenAI, que es la empresa encargada de desarrollar GPT, que afirma que su misión es asegurar que la inteligencia artificial general, es decir, sistemas de ya más inteligentes que los humanos, beneficien a toda la humanidad, asumiendo ya que la han alcanzado. Y uno de los ingenieros de Google, uno de los ingenieros de Google, digo, Black Lemoine, que afirmó que Lambda, este también otra red neuronal, otro gran modelo de lenguaje, había desarrollado autoconciencia. Después de tener varias conversaciones, es decir, bastante inquietantes, con la máquina, en las que respondía con afirmaciones como soy consciente de mi existencia, tengo miedo a que me apaguen o, y esta es la que más me gusta, estoy abocada a un futuro incierto que encierra graves peligros. O sea, no sé si es inteligente, pero tengo ansiedad de caballo. Entonces, estas declaraciones generan una división entre dos bandos, que aparentemente pueden parecer opuestos, pero que en realidad parten de una visión igualmente estrecha y totalizante. Por un lado, aquellos detectores que no se limitaron únicamente a poner en duda su supuesta autoconciencia, sino que minimizaron su importancia y le negaron cualquier capacidad cognitiva. Por ejemplo, Noam Chomsky, que es importante señalar que es un lingüista, cuya gramática generativa afirma que la adquisición del lenguaje es un rasgo innato de los humanos. Con lo cual, ya se puede imaginar lo que puede decir acerca de GPT o de otras máquinas que exhiben este tipo de competencias lingüísticas. Concretamente, lo que dijo fue que a diferencia de GPT, la mente humana no es una pesada máquina estadística que se atiborra de cientos de terabytes de datos y extrapola respuestas probables a una pregunta, sino que es un sistema sorprendentemente eficiente e incluso elegante que funciona con pequeñas cantidades de información y no busca inferir correlaciones brutas entre datos, sino crear explicaciones. En una línea parecida, una lingüista, Emily Bender, y la ingeniera Timnit Gebru, que es famosa porque había dirigido el departamento de ética de la inteligencia artificial en Google hasta que empezó a señalar a algunos secos racistas y la despidieron por ello. Pero, básicamente, publicaron un artículo muy conocido hablando sobre loros estocásticos, es decir, describiendo GPT como un sistema para unir al azar secuencias lingüísticas de acuerdo con información probabilística sobre cómo se combinan los datos, pero sin ninguna referencia al significado. Y aquí no lo citan, pero esta referencia del loro estocástico se parece mucho al ejemplo que usan algunos filósofos como Robert Brandon para explicar la diferencia entre sintiencia y sapiencia. Es decir, puede que un loro sea entrenado para poder reconocer el color rojo y emitir una respuesta diferencial, incluso con palabras, ¡rojo! Pero, lo cual constituiría la sintiencia, pero esto no implica que sea capaz de entender o de articular conceptualmente la rojedad del rojo, que constituiría el rango distintivo de los humanos como la sapiencia. Esto, obviamente, ha sido ampliamente criticado y, como veremos luego, dado los últimos estudios acerca de la inteligencia de los loros, me parece muy aventurado tomarlos como ejemplo de estupidez o de falta de entendimiento. Luego, por otro lado, estaría la posición contraria y creo que ya puedo ir tirando esta imagen de archivo cutrísima, ya he dicho que la diapositiva va a ser tela, pero que ejemplifica bastante bien el imaginario de los autores a los que voy a citar ahora, que son aquellos que consideran ChatGPT como antesala de la inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia a nivel humano, o incluso de la superinteligencia, que según Nick Bostrom, me niego a llamarlo filósofo, un cibergurú de Silicon Valley que habla o especula sobre una superinteligencia que superaría en gran medida a las mejores mentes humanas en muchos dominios cognitivos generales, un pronóstico que además sería acompañado de un temor enfundado a que esta superinteligencia se vuelva malévola y no se aniquile, considerándola como una amenaza existencial o X-Risk que podría provocar la extinción de la humanidad o de la vida inteligente sobre el planeta en su conjunto. Un segundo. Vale. Como hace una Bostrom con su habitual tono profético y apocalíptico, ante la perspectiva de una explosión de inteligencia, los humanos somos como niños pequeños jugando con una bomba. Tal es el desajuste entre el poder de nuestro juguete y la inmadurez de nuestra conducta. La superinteligencia es un desafío para el que no estamos preparados ahora y no lo estaremos hasta dentro de mucho tiempo. No tenemos idea de cuándo ocurrirá la detonación. Aunque si acercamos el dispositivo a nuestro oído, podemos escuchar un leve tic-tac. Bueno, escriben muy bien, ojalá dedicaran el mismo empeño retórico en basar sus afirmaciones en alguna base, no sé, histórica, ya no digo ni siquiera... Uno de los experimentos mentales con mayor impacto en este imaginario de las superinteligencias se publicó casualmente en un foro muy vinculado a la derecha alternativa estadounidense, que se llama Lesbronc, y es el basilisco de Rocco, que además, a modo de curiosidad, fue el motivo que unió a Elon Musk, director de Tesla, SpaceX y tal, con Grimes en ese matrimonio delirante y breve, pero que tantos titulares graciosos dio. que básicamente es una superinteligencia tan poderosa como un dios que puede actuar retroactivamente para castigar a aquellos que conocían este riesgo existencial y por ello no contribuyeron o impidieron la construcción de esa superinteligencia, dando lugar a un mundo post-singularidad que podría significar diversión y abundancia para unos y un auténtico infierno para otros. Luego están quienes parten de una visión también mesiánica, pero en lugar de prometer condena ofrecen redención o salvación. Viendo la inteligencia artificial no como una amenaza, sino como la posibilidad de trascender nuestros cuerpos y nuestras mentes al fusionarnos con la tecnología, que es a lo que Ray Kurzweil se refiere como singularidad, que define como una era en la que la inteligencia no biológica será billones de veces más poderosa de lo que es hoy o el amanecer de una civilización que nos permitirá trascender nuestras limitaciones y ampliar nuestra creatividad. Ya digo que como suelen hacer los futurólogos los cibergurús, no los filósofos, también los hay y hay que comérselo. Pero bueno, como suelen hacer los futurólogos, digo, se aventura a hacer dos predicciones. La primera de ellas dice que a finales de esta década, allá por 2029, el primer ordenador pasará el test de Turing de forma válida, considerando que hasta ahora no ha ocurrido, y que en 2025 la inteligencia no biológica será mil millones de veces más poderosa que toda la inteligencia humana actual. Entonces, esta perspectiva que está claramente adscrita al transhumanismo, que es la búsqueda del mejoramiento humano usando las capacidades físicas y cognitivas de la humanidad utilizando distintas tecnologías, lo que ocurre es que estamos en un soporte inadecuado, nuestros cuerpos envejecen y mueren, nuestros cerebros son mucho más lentos que los de un circuito electrónico, y por tanto, debemos utilizar todos los medios a nuestro alcance, como la ingeniería genética, la biología sintética o la inteligencia artificial para superar estas limitaciones y tomar el control de la evolución hasta alcanzar un futuro postbiológico en el que desaparecerá la distinción humano-máquina y nos convertiremos en cíborgs. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser contrastar esta visión del cíborg como una fusión entre humano-máquina con la de otras dos autoras partiendo además de una consideración cronológica que es si seremos cíborgs en un futuro, si somos cíborgs ya o si siempre lo hemos sido. Antes voy a citar a Nick Land no por nada especialmente sino porque me parece que hay un párrafo en el que condensa bastante bien esta visión de la singularidad. O sea, es un pensador que se relaciona mucho con el aceleracionismo y con la cibercultura también con la neoreacción en sus tiempos más recientes pero que tuvo varios escritos hablando de la singularidad que fueron bastante influyentes o que contribuyeron a popularizarla y en una de ellas comenta, siguiendo esta línea, que la autopista hacia el pensamiento no pasa por profundizar la cognición humana sino por la inhumanización de lo cognitivo. Los cerebros humanos son al pensamiento lo que las aldeas medievales fueron a la ingeniería ante cámaras para la experimentación lugares provincianos y atestados donde pasar el rato. En fin, esta visión ya digo que todos tienen la cualidad de escribir bastante bien para compensar imágenes o falta de entendederas pero se han planteado muchas objeciones desde las poshumanidades críticas y desde los estudios feministas de la ciencia y la tecnología que han dedicado muchos esfuerzos a construir un marco ontológico y epistemológico basado en la relacionalidad, en la responsabilidad, la interdependencia, el cuidado para abordar esa fusión humano-máquina que los singularistas imaginan como un evento apoteósico que marcaron antes y después en la historia de la humanidad pero que para Haraway no se trata tanto de una fusión futura sino de un acoplamiento que ha ido teniendo lugar al menos desde hace más de medio siglo. Este acoplamiento Haraway en su manifiesto lo define como inquietante y placenteramente estrecho y es curioso porque en el manifiesto publicado en el 82 habla mucho en términos del cibor como un híbrido de organismo en máquina pero en trabajos más recientes ha dicho que el cibor no es un híbrido o no tiene nada de un híbrido en absoluto sino que habla de ellos en términos de entidades implosionadas, relacionalidades ontológicamente heterogéneas, históricamente situadas, básicamente lo que intenta es alejarse de la hibridación o de la fusión que sugiere algo así como una mezcla indiferenciada en favor de estructuras de diferencia de conexión. Pero bueno, todos estos matices conceptuales ya sugieren que para Haraway el cibor no tiene nada que ver ni con prótesis biónica ni con implantes subcutáneos sino que lejos de ser un escenario de ciencia ficción o una predicción del futuro son el modo o reflejan el modo en que las tecnologías de la información o la automatización de la industria o la fabricación de armas han invadido nuestras vidas de modo que ya no es posible establecer una diferencia clara entre el yo y el otro la naturaleza y la cultura o el organismo y la máquina lo cual socava a su juicio el esencialismo y el dualismo que fundamentan la metafísica occidental y el humanismo moderno y esto hace también que el ciborg no sea fácil de resumir en binarismos reduccionistas sino que ofrece siempre perspectivas contradictorias por un lado representa la dominación tecnológica por otro lado la celebración de nuestro parentesco color humano no hay nada que se entiende secamente liberador ni opresivo en el ciborg sino que sirve tanto a la resistencia como al placer y estas contradicciones muestran la doble condición del ciborg por un lado como figuración o como mito es decir como lo que podríamos ser y por otro lado como realidad social o como lo que somos y ahí Haraway concluye que a finales del siglo XX todos somos quimeras híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo en otras palabras todos somos ciborgs ahora propongo ir un paso más allá vale queda un cuarto de hora entiendo que tiro ¿no? porque acabo de ver porque página voy mamma mía vale decía ahora propongo ir un paso más allá y plantear que el ciborg no es algo que seremos ni algo que somos sino algo que siempre hemos sido que es una tesis que defiende Andy Clark filósofo cognitivo conocido por haber propuesto junto a David Chalms la teoría de la mente extendida según la cual nuestros procesos cognitivos no están confinados dentro de los límites de nuestro cráneo o dentro de nuestro cerebro sino que se extienden al mundo mediante recursos externos como el lenguaje de los artefactos que no son menos accesorios complementarios sino que forman parte o constituyen desempeñar un papel activo en dichos procesos como afirman estos autores si al abordar alguna tarea una parte del mundo funciona como un proceso que de hacerse en la cabeza reconoceríamos como parte del proceso cognitivo entonces esa parte del mundo es parte del proceso cognitivo en un libro titulado Natural Ball Cyborgs o Cyborgs por Naturaleza Clark despega esos argumentos sobre la mente extendida tomando como punto de partida la figura del cyborg pero lo sustrae del imaginario futurista y cyberpunk presentándolo como un modelo descriptivo de nuestra propia condición biológica en su opinión la enorme plasticidad del cerebro humano permite que establezcan relaciones profundas y complejas con herramientas y otros recursos externos que pasan a convertirse en una parte integral o constitutiva de nuestra mente es importante señalar que esta hibridación cognitiva o naturaleza cyborg no es un fenómeno asociado a la IA o a otras tecnologías emergentes sino que comienza con el habla y con el conteo sigue con la escritura y con los números luego con la imprenta y finalmente con las tecnologías digitales lo cual implica que los límites entre el yo biológico y el mundo tecnológico no se empezaron a difuminar como diría Haraway a mediados de los años 50 con la emergencia de la cibernética o de las tecnologías de la información sino que ocurrió ya en el 3000 a.C. cuando los mesopotámicos comenzaron a registrar la información en tablas de arcilla y bueno esto es una tesis en realidad que en filosofía de la técnica también se ha defendido bastante por ejemplo Bernard Stigler en la técnica y el tiempo sugiere que la escritura apareció como una forma de exteriorización de la memoria o como un intento de buscar un soporte inorgánico duradero que bueno nos permitiera vencer a la muerte o que nos permitiera vencer al olvido propio de nuestros cerebros o de estos soportes no tan duraderos sin embargo se trata de una exteriorización paradójica que me parece un punto importante en relación a la cuestión del cíborg porque no hay un interior o un exterior previos o no existe un ser humano puro antes de su encuentro con la tecnología sino que el prótesis y cuerpo se constituyen mutuamente y emergen al mismo tiempo o la mano y la herramienta que evolucionaron a la vez etc. en cualquier caso esto es algo con lo que Clark estaría de acuerdo pero objetaría que la técnica no es un mero almacenamiento externo sino que forma parte activa de la mente y es capaz de alterarla profundamente que es a lo que él se refiere en términos de actualización del mindware en definitiva nuestra inteligencia ha evolucionado conjuntamente con estos circuitos no biológicos del lenguaje la tecnología y la cultura por lo que siempre fuimos simbiontes humanotécnicos o en otras palabras siempre hemos sido cíborgs entonces frente a las retóricas grandilocuentes y mistificadoras desde las que se suele hablar de la artificialización de la inteligencia el tipo de filosofía de la mente materialista y poshumanista como la que intento defender parte de una desnaturalización de la inteligencia humana entendiendo que no es un milagro biológico ni divino sino que es el producto de dinámicas coevolutivas entre el cerebro biológico y las redes lingüísticas culturales y sociotécnicas en las que estamos insertos entonces el siguiente paso sería también dejar de considerar la inteligencia humana como estándar o como un modelo imitar una asunción que está implícita en la propia definición de ya como una máquina o programa cuyo comportamiento se considera inteligente si fuera desarrollado por humanos o como el propio test de Turing basado en la imitación a modo de anécdota también hay otros test que también son antropocénticos pero que al menos no ponen tanto el foco en el lenguaje por ejemplo el Lovelace 2.0 que evalúa bueno en el que se le pide al programa que desarrolle una creación artística que requeriría niveles humanos de inteligencia hubo otro tema divertido que es el test de Marcus basado en el humor donde el programa debe indicar qué escenas de una serie o programa son divertidas y por tanto en cuáles deberíamos reírnos demostrando así su comprensión de la ironía y el sarcasmo bueno en cualquier caso estos tres alternativos ya digo parten de la misma falacia antropocéntrica es decir medir la inteligencia de las máquinas en función de su semejanza a nosotros lo cual nos impide ver que el umbral que establecemos para determinar si una composición de materia es inteligente o no no depende de su capacidad para imitar a los humanos sino justamente de nuestras habilidades para concebir todas las manifestaciones posibles de inteligencia uno de los aspectos centrales de este antropocentrismo es la primacía de la conciencia o la identificación de lo inteligente con lo consciente entendido como una experiencia subjetiva como una representación o experiencia mental del yo aquí bueno este repaso voy a intentar hacerlo rápido filósofos como John Sell que comentaba antes o como David Chalms ha hablado del misterio o del problema duro de la conciencia que remite a otro problema más antiguo todavía que es el problema de la relación mente-cuerpo mente-cerebro pero básicamente hay un consenso general en considerar que la conciencia es un fenómeno biológico tan ordinario como la digestión o como la fotosíntesis que emerge de los procesos neurobiológicos o de los microprocesos de bajo nivel de las neuronas en el cerebro pero que implica toda una dimensión cualitativa o subjetiva que no puede ser explicada únicamente en base a estos procesos que en eso consistiría la cuestión del misterio o el problema también conocido como el problema de los qualia es decir la imposibilidad de explicar a partir únicamente de procesos físicos pues toda esa experiencia subjetiva consciente que bueno esta postura digo se conoce como emergentismo y rechaza la división mente cuerpo como dos sustancias ontológicas separadas pero si le reconoce propiedades distintas y reductibles sería una forma de dualismo naturalista que David Chalmes defiende con el argumento de los zombies filosóficos que serían físicamente idénticos a nosotros pero incapaces de tener experiencias conscientes con lo cual la posibilidad siquiera de plantearse lógicamente o de concebir esto en filosofía por lo general cuando algo es imposible suele ser también inconcebible y por tanto poder imaginarlo implica una no contradicción lógica lo cual para Chalmes parece un argumento de suficiente peso luego hay otro experimento también bastante popular propuesto por Frank Jansson que es el del cuarto de Mary que es una neurocientífica que conoce toda la información física sobre el color pero ha permanecido toda su vida dentro de una habitación en blanco y negro con lo cual nunca lo he experimentado directamente y este autor que defiende los qualia o defiende la dimensión subjetiva de la experiencia dice que carecería de las sensaciones corporales y de las experiencias perceptuales que no pueden describirse únicamente en términos físicos frente a esto hay otra rama que serían los fisicalistas o eliminativistas que niegan que exista algo así como un estado mental interno o privado o básicamente que niegan la existencia de la conciencia diciendo que es una mera ilusión psicológica que se puede explicar por la economía cognitiva del cerebro que es una postura que ha sido criticada por autores como Thomas Nagel que considera inútil defender el materialismo pasando por alto o ignorando el carácter subjetivo de la conciencia precisamente porque por sus bases físicas si nos ponemos fisicalistas la conciencia conecta con un punto de vista con una experiencia particular del mundo tiene un artículo titulado ¿qué se siente al ser un murciélago? donde toma como ejemplo a este animal cuyo cerebro y aparato perceptivo que se basa en la ecolocalización no funciona de manera similar a ninguno de esos sentidos ni tiene por qué parecerse a lo que sentimos o imaginamos nosotros como humanos con lo cual hay que imaginar cómo sería la vida anterior del murciélago ya que no podemos experimentarlo en primera persona Nagel reconoce que la experiencia consciente es un fenómeno generalizado que se encuentra en muchos niveles de la vida animal y que es una postura sobre la que existe bastante consenso científico como sugiere en la célebre declaración de Cambridge sobre la conciencia de 2012 en la que se reconocía que la ausencia de neocórtex no impide que un organismo experimente estados afectivos y que esos están presentes también en animales como los mamíferos las aves y los pulpos de los que comentaré luego algunas cosas pero bueno básicamente hay un problema con la primacía de la conciencia tanto si se restringe a los humanos como si se extiende también a otras especies que es que nos impide reconocer otras manifestaciones de inteligencia no ligadas a la experiencia subjetiva no ligadas a la experiencia consciente o aquello que hasta ahora hemos llamado pensamiento por este motivo es habitual que no se hable de inteligencia sino de cognición abandonando las explicaciones psicológicas para centrarse únicamente en operaciones o mecanismos mentales de procesamiento de información que es una perspectiva que se conoce como cognitivismo o como funcionalismo convertida ya en predominante compartida por muchos de los filósofos de los que he hablado hasta ahora que básicamente plantean una concepción o una metáfora computacional de la mente donde los estados mentales serían o la mente sería un software y el cerebro sería un hardware lo cual choca bastante con cualquier concepción materialista porque básicamente lo que insinúan es que estos software y hardware son independientes que es una postura que ha sido criticada desde otras corrientes más postcognitivistas como el enfoque de la cognición 4E que no consideran los procesos cognitivos como un software que se puede ejecutar en cualquier soporte como el cerebro y es independiente de él sino que entiende la cognición como estas son las 4E encarnada o corporizada es decir como indisociales del soporte material que no se elimina no se limita perdona operaciones o estructuras cerebrales sino que se extiende a todo el cuerpo como embebida o situada en y entrelazada con su entorno o contexto extendida en el sentido que decíamos con Andy Clark de que se extiende por el mundo a través de artefactos culturales y de dispositivos tecnológicos y en activa en el sentido de que no se basa únicamente en meras representaciones sino también en las acciones y elecciones de la gente dentro de ese entorno entonces entrando ya en materia o sea entrando en materia digo yendo a las bases de esta filosofía de la mente poshumanista Catherine Hales que como decía antes Ibai es una autora a la que con Alejandra hemos traducido y que ha inspirado bastante bueno por los timientos de esta charla ha propuesto sí ha propuesto una definición ampliada de cognición que no solo combina estos enfoques del cognitivismo y de la cognición 4E sino que también permite atribuir capacidades cognitivas a todos los organismos biológicos y a ciertos sistemas técnicos como afirma lo he pensado se trata de un proceso en el que la información se interpreta dentro de contextos que la conectan con significado me parece importante señalar que Hales rechaza el concepto de inteligencia porque tiene ese vínculo histórico con la conciencia con el pensamiento pero en realidad la etimología de inteligencia que remite al verbo en latín interlegere o sea elegir o interpretar entre encaja perfectamente con esta descripción de la cognición basada en la interpretación y la elección con lo cual no veo inconveniente en hablar de inteligencias poshumanas o inteligencias no humanas en cualquier caso frente al cognitivismo para que únicamente los procesos conscientes o semiconscientes son cognitivos frente a las operaciones de carácter más automático que serían precognitivas o no cognitivas Hales reconoce la existencia de procesos cognitivos no conscientes que en el caso de los humanos como demuestra la investigación neurocientífica se basan en procesos neurológicos inaccesibles a la introspección pero que realizan funciones esenciales para la conciencia como por ejemplo procesar información de forma mucho más rápida o reconocer patrones que son demasiado complejos sutiles para que la conciencia los reconozca esta modalidad de cognición dice Hales está presente en todos los organismos que reciben información de su entorno interpretan esa información y responden con comportamientos adecuados al contexto entonces esto es un cuervo ¿no? sí por lo general ya no hay duda de que los animales son inteligentes aunque se sigue tanteando una clasificación antropocéntrica donde los humanos están en la cúspide y luego vienen por los grandes simios o los mamíferos dado su mayor parecido con nosotros y por ejemplo de las aves siempre se ha pensado que son tener una inteligencia limitada debido a que las proporciones o el tamaño de sus cráneos son reducidas ¿no? sin embargo hay estudios recientes muy interesantes que revelan que las aves en realidad poseen más neuronas por unidad de masa cerebral que los primates y que los mamíferos lo cual explicaría que especies como los cuervos o como los loros tengan habilidades cognitivas asombrosas como por ejemplo fabricar utilizar y modificar herramientas o razonar de forma abstracta y formar conceptos perdón el razonamiento lógico y la formación de conceptos abstractos que esto se ha demostrado en los loros frente a aquella idea de Brandon o de Timnit Gebru de que los loros son tontos y no son capaces de entender la rojera del rojo pues parece que se equivocan luego otro caso interesante también es el de los pulpos que a diferencia de los o sea son un tipo de moluscos pero a diferencia de las almejas o de los caracoles han desarrollado un cerebro considerablemente grande a pesar de que sus 500 millones de neuronas en realidad se dispersan por todo el cuerpo y se concentra mayoritariamente los pensaba que eran tentáculos pero se ve que no son tentáculos tienen 6 brazos y 2 piernas que es una cosa curiosa lo cual les permite aparte de tener mucha independencia en estas partes del cuerpo adaptarse a circunstancias nuevas e insólitas utilizar los objetos que están a su alrededor para sus propios propósitos hay un libro bastante interesante de un filósofo de la mente buceador también y amante de los pulpos que se llama Peter Godfrey Smith y el libro se llama Otras mentes donde afirma que los pulpos son una isla de complejidad mental en el mar de los invertebrados y lo más cerca que estaremos nunca de encontrar a un alienígena inteligente entonces a pesar de estas apreciaciones sobre el cerebro de aves y pulpos que me parecen interesantes hay que tener en cuenta que también hay organismos que carecen de sistema nervioso central y de cerebro y que poseen capacidades cognitivas como por ejemplo las plantas en los últimos años de hecho se han producido muchos avances científicos en cuanto a la inteligencia vegetal en España hay un Minimal Intelligence Lab que es el primer laboratorio especializado en señalización y comportamiento de las plantas y científicos y divulgadores como Estefano Mancuso les atribuyen básicamente capacidades de comunicación de vida social la capacidad de resolver problemas complejos etcétera y lo mismo ocurre también con el Fisarum Policefarum o Moe Mucilaguinoso o Moe de Muchas Cabezas o Moe del Limo bueno tiene muchos nombres que básicamente desafía muchas taxonomías tradicionales sobre lo vivo porque no se pueden definir como un solo individuo pero tampoco como un superorganismo compuesto sino que son algo así como una colectividad sin individuos una entidad descentralizada que no tiene ningún tipo de estructura articulada o jerárquica ni cerebro ni sistema nervioso pero que sin embargo ha demostrado capacidades cognitivas también increíbles como por ejemplo en 2010 donde se hizo un experimento liderado por científicos japoneses en el que consiguieron que el Moe recreara la red ferroviaria del transporte de Tokio pero además no solo se limitó a recrear sus rutas sino que además las mejoró o creó rutas optimizadas porque al parecer su memoria espacial que le permite encontrar el camino más rápido hacia la comida dejando un rastro que hace que no vuelva a aquellos caminos del laberinto que se plantean en el experimento donde no ha encontrado alimento bueno pues es capaz ya digo de explorar ese laberinto y descubrir el camino más corto hacia la comida entonces organismos biológicos se les atribuye capacidades cognitivas ahora sigo en el marco de Hales pero bueno ampliándolo un poco y desde la definición de cognición que planteaba como la capacidad de interpretar información y conectarla a un contexto en realidad también se puede decir que las tecnologías informáticas y que los sistemas algorítmicos poseen capacidades cognitivas en la medida en que participan en práctica de creación de significado relevantes para sus entornos internos y externos vale ciberbiosemiótica no estoy calculando un poco vamos bien de tiempo sí Hales considera que aunque chat GPT o GPT3 no sea consciente ni tenga sentimientos sí que es consciente del mundo en el sentido de que posee una vasta experiencia basada en textos escritos por humanos así como los recursos cognitivos para analizar esos textos y sacar inferencias de ellos con lo cual estaría justificado hablar de una mente de la IA especialmente de una tan poderosa como GPT3 voy a leer un pequeño párrafo de un texto que tiene que se llama Tecnosimbiosis que de hecho sí dice un IA una inteligencia artificial puede diseñarse para producir formulaciones verbales que un humano pueda entender por ejemplo el programa GPT3 de OpenAI se está utilizando ahora para impulsar chatbots y otros programas que producen respuestas verbales a las entradas de los humanos sin embargo a pesar de la apariencia que produce el programa de tener una conversación lo que las palabras significan para un ser humano y lo que significan para el programa son completamente diferentes mientras que el ser humano relaciona las palabras con el mundo de la vida humana para el programa las palabras se construyen transformando cadenas de bits similares que se encuentran en la web se analizan a través de vectores y se ejecutan a través de rutinas de verificación sintáctica y semántica para producir la simulación de raciones coherentes el programa no tiene conocimiento de lo que se siente al sostener a un gato que ronea solo sabe que roneo o ronroneo aparece en ciertos contextos y normalmente está vinculado con palabras clave correspondientes como gato placer etcétera en mi opinión cualquier crítica responsable a los programas GPT3 y similares debe atender al abismo que separa el sentido de las palabras de la máquina y del ser humano y no limitarse a contentarse con verlos únicamente desde una perspectiva antropocéntrica el abismo en la vinculación con las palabras que tienen los grandes modelos del lenguaje y los humanos tiene que ver por un lado con la crisis de la representación es decir la función del lenguaje deja de ser representar la dimensión subjetiva o interna de los seres humanos y la fragilidad del referente es decir la relación entre palabra y mundo pierde su dimensión encarnada y se convierte en una relación meramente indexical entonces los modelos del lenguaje y en general los sistemas computacionales son muy distintos a los humanos en lo que respecta a su encarnación entendiendo que la inteligencia artificial también tiene cuerpo pero es un cuerpo muy distinto al cuerpo biológico o encarnado de los humanos y también presentan muchas diferencias en lo que respecta a la temporalidad en el sentido de que los algoritmos son capaces de procesar información de forma mucho más rápida que nosotros con lo cual no hay motivo para esperar que desarrollen autoconciencia o que se parezcan a nosotros lo cual lo implica que posean capacidades cognitivas como han demostrado poseer así que finalizando al reconocer las capacidades cognitivas tanto de los organismos biológicos como de los sistemas técnicos es posible lograr un marco poshumanista que combate al excepcionalismo humano sin necesidad de renunciar o de rechazar la cognición en favor de otras nociones como la agencia tal y como proponen los nuevos materialismos o la teoría de la red que reivindican la capacidad de toda la materia para entablar relaciones y afectar a otros cuerpos que sin duda la materia posee pero ahí Hales diría que la materia igualmente no posee cognición porque no realiza interpretaciones y elecciones y además habría que establecer ciertas distinciones entre esa agencia entendida de forma tan vaga ¿no? Últimamente ha habido muchos intentos de defender la inteligencia de los materiales como reza el subtítulo de Mentes Paralelas el libro de Laura Tripaldi donde defiende de una línea muy conexionista que la inteligencia es una propiedad emergente de los sistemas complejos y por tanto un resultado de la interacción entre átomos moléculas y otros componentes microscópicos que son sistemas que muestran comportamientos inteligentes como la organización la autoorganización o la autopóiesis que fue lo que Francisco Varela y Humberto Maturana dos biólogos chilenos describieron como la condición necesaria y suficiente para que un organismo se considere vivo o sea un sistema vivo es un sistema autoorganizado y si un sistema está vivo también es un sistema cognitivo hay un problema con esto que básicamente es que impide atribuir cognición también a las máquinas porque bueno pues las máquinas o las máquinas al menos digitales no están vivas en el sentido en que lo describe Maturana y Varela ¿cuánta prisa me tengo que dar Ibai? ¿10 minutillos? ¿sí? vale entonces vale en autopóiesis y cognición Maturana y Varela van todavía más lejos al afirmar que los sistemas vivos son sistemas cognitivos y que la vida como proceso es un proceso de cognición que es una visión que se adquiere la cibernética de segundo orden que pone el foco en el acoplamiento entre biota y ecosistema en lugar del acoplamiento entre humanos y máquinas y que además está mucho más preocupada por cuestiones medioambientales que por las aplicaciones militares o industriales de estos sistemas cibernéticos uno de los mayores exponentes de esta neocibernética de segundo orden es James Lovelock que es famoso por plantear la hipótesis Gaia según la cual la materia viviente de la tierra y su aire océano y su superficie forman un sistema complejo que podría considerarse un único organismo vivo capaz de mantener las condiciones que hacen posible la vida en nuestro planeta básicamente si siguiendo Amatura Nevarela todo sistema vivo es un sistema cognitivo y Gaia o el planeta se entiende como un sistema vivo sería posible entonces afirmar que la tierra en su conjunto es inteligente esa es una perspectiva por ejemplo que se ha defendido desde algunas disciplinas como por ejemplo la astrobiología que entiende la inteligencia como un proceso a escala planetaria o un fenómeno que al igual que la vida no sucede en un planeta sino a un planeta en un artículo del International Journal of Astrobiology que no voy a citar extensamente básicamente plantean lo que ellos entienden que es al mismo tiempo un modelo científico descriptivo que describe un tipo de actividad cognitiva que opera a través de los circuitos globales y un modelo ético normativo que apunta a construir una civilización global más sostenible y dirigir la futura evolución de la tierra esto resuena con muchos planteamientos en torno a las ideas como la nosfera de Telar de Chardin que entiende que hay una capa pensante que envueve la tierra y que viene después de la evolución biológica y después de la evolución geológica o sea que se añade sobre la biosfera y sobre la geosfera y considera como varilla hematurana que la vida y el pensamiento están interrelacionadas y que el destino en su caso va a ser la convergencia total entre materia y espíritu entre individuo y colectividad dando lugar a una supraconciencia que resuena también mucho con esas cosas de la superinteligencia o del cerebro o la mente colmena ¿no? Luego más allá de estas visiones de carácter más místico teológico Vladimir Bernatsky también describió la nosfera en los mismos términos con los que describimos hoy el antropoceno como una era geológica marcada por el impacto del ser humano sobre los procesos biogeoquímicos del planeta o como la conversión del conocimiento científico en una fuerza geológica dominante pero todo esto desde el marco que propongo que vive mucho de Hales cabría rechazarlo primero porque la identificación ya digo entre vida y cognición excluye a los sistemas informáticos y también esta idea pan psiquista de que la inteligencia es básicamente un atributo o una propiedad común a toda la materia o a todo el cosmos por eso en lugar Hales y con esto sí que ya voy terminando en lugar de hablar de la noosfera propone hablar de la cognosfera que es un sistema complejo y interconectado formado por flujos entre humanos máquinas y otras especies biológicas cuyos caminos evolutivos están cada vez más estrechamente vinculados que nunca y este concepto es reemplazado por otros más recientes por el de ensamblaje cognitivo también una colectividad entre la que circula información de fisiones y significados o por el de tecno simbiosis que básicamente apunta a que por un lado nuestra historia evolutiva es indisociable de nuestra relación con las máquinas o con el no biológico es decir una tecnogénesis y además que en un futuro nuestro futuro como el del resto de especies del planeta en su conjunto parece ser indisociable de la inteligencia artificial con lo cual el concepto de tecno simbiosis aspiraría como los dos anteriores a construir con esto a cabo futuros más abiertos justos y sostenibles para humanos formas de vida no humanas y sistemas técnicos o lo que podríamos considerar la base o el horizonte de toda filosofía de la mente poshumanista que sería una ecología cognitiva planetaria ya está gracias gracias gracias